Los equipos guatemaltecos Huastatoya y Comunicaciones se preparan para iniciar su actividad en la Liga de Campeones de la CONCACAF la próxima semana. La próxima semana se inician los octavos de final de la Liga de Campeones CONCACAF, donde Guatemala tiene dos equipos clasificados en esta instancia. Y tanto Huastatoya como Comunicaciones ya tienen sus horarios y sede de los Juegos de Ida. El cuadro Pecho Amarillo es el primero en saltar a la cancha por el fútbol Chapín, recibiendo a León Chapín el miércoles 16 de febrero a las 5 de la tarde en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Por su parte, Comunicaciones saldrá a escena el jueves 17 a las 6 de la tarde, recibiendo siempre en el Doroteo Guamuch Flores al Colorado Rapids de la MLS de los Estados Unidos. Hay que recordar que estas series son de eliminación directa y los ganadores de las mismas pasarán a los cuartos de final. Los encuentros de vuelta para los dos cuadros guatemaltecos serán el miércoles 22, Huastatoya jugando en México y el jueves 23, Comunicaciones en Colorado, Estados Unidos.